Bueno, bienvenidos a todos entonces, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy entonces y debido pues al inconveniente de la reunión ya saben que pues tuvimos que hacer pues unos movimientos en las sesiones. ¿Listo? Entonces no se preocupen que ya aquí tratamos ya de nivelar esta semana las sesiones para que la otra semana pues estemos un poquito más tranquilos. Bien, la unidad del día de hoy es la unidad número 3 que se llama fórmulas, funciones y validación. Recuerden que nosotros hemos llegado hasta el manejo de formatos, hemos llegado también a manejar la interfaz gráfica o a familiarizarnos con la interfaz gráfica y ahora sí nos toca pues hacer fórmulas. Bien, en cada una de las unidades hay una ambientación, hay una guía de aprendizaje también para que la tengan en cuenta. Recuerden que esa nos cuenta pues qué es lo que se ve en cada una de las unidades, los saberes y pues que tenemos material de estudio. Ustedes recuerden que también tienen material de estudio en la parte de fundamentación. ¿Listo? Donde tienen fórmulas que les recomiendo que observen esos documentos de fórmulas porque tiene bastantes cositas que son bastante interesantes, ¿sí? Que se pueden utilizar o de pronto preguntas que pueden salir en la evaluación y entonces pues ahí aparece la respuesta. Entonces es para que también se fijen en ese documento, ¿listos? No se les vaya a olvidar mirar los documentos. A veces se nos olvida y como les he dicho, no repasamos y como no repasamos y no miramos este documento, entonces pues se nos va un poquito mal en la evaluación. ¿Listo? Bueno, afortunadamente recuerden que hay varios intentos para presentar la evaluación, entonces no se les vaya a olvidar. Entonces esos documentos también los pueden descargar, los pueden mirar por fuera. No hay necesidad de entrar necesariamente aquí a la plataforma. Usted puede también verlos externamente. Dime, Paula. Tengo entendido que la última sesión es el día miércoles 15 de junio, ¿verdad? Ese es el día que se cierra el curso, pero entonces ese día vemos la última unidad, o sea, que toca como tenerla adelantada antes de que se cierre ya el curso. Paula, vamos a mover esa sesión del miércoles para el lunes, ¿listo? Con eso tienen tiempo para que ese miércoles, pues, hagan lo que tengan que hacer de la, que esté pendiente, ¿listo? Y por eso, pues, hacemos ya entre lunes y martes, pues, para cada grupo hacemos dos sesiones aparte, como para hacer ya la última unidad, para que tengan tiempito de completar lo que haga falta. Sin embargo, digamos que el fin de semana, o bueno, ustedes saben que esto es un curso virtual, entonces en cualquier momento pueden ingresar, entonces para que también se nivelen y aprovechen esos tiempos que puedan ingresar ustedes. De pronto este entre semana no puedan, entonces pues ya toca trabajar el fin de semana en las unidades que estén avanzando. Entonces, eso sí, pues, como su compañera decía, pues, el curso se acaba el 15 de junio y se acaba a la medianoche, entonces de ahí para adelante no hay acceso para que lo tengan presente, ¿listos? Bueno, entonces no se les vaya a olvidar eso. Ah, bueno, aquí está el movimiento que nos tocó hacer porque, pues, el martes tuve reunión, entonces hoy y mañana nos reunimos los dos grupos en el mismo horario y ya el lunes sí nos reunimos con el 3.56 y el martes con el 3.53, ¿listo? Se están cortando. Se te acaba de cortar, si quieres, en el chat. Puedes escribir y me puedes, nos puedes indicar. Estarías a las 3. Ah, sí, Suslina, no hay problema, Suslina. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, molestarlo. Profe, ¿cómo me puedo comunicar con usted? ¿Por qué medio? Por correo. Por correo, ustedes tienen mi correo. Ok. ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, es que necesito preguntar algunas cosas porque es que no he podido hacerlas. Entonces, quería preguntarles, pues, algunas cosas. Sí, ahí tienen mi correo. Recuerden que mi correo, por lo general, yo les escribo cositas ahí en el correo. Les escribo, pues, los enlaces donde están las grabaciones. Les envío un correo diciéndoles, mire, esta es la grabación. O les recuerdo, de pronto, que hay actividades pendientes. Entonces, también les envío correos por ahí. Entonces, no se les olvide que mi correo, sí. ¿Listo? Gracias. Del mismo que les envié la bienvenida. No se les va a olvidar, mírenlo acá. Freddy.garciasetconsubsidio.es.com ¿Listos? Bueno. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, les venía diciendo aquí en la plataforma, entonces, que esos documentos lo pueden descargar. No hay ningún problema. Los videos, por favor, también échenles una miradita. ¿Sí? Estos videos son más para recordar cómo se hace el procedimiento. Bueno, pues, para practicar. Estos son videos bastante cortos, muchos de ellos. Entonces, me sirven para practicar varias de las funciones. ¿Listo? Muy bueno. Nosotros trabajamos más con la apropiación. ¿Listo? Que es el documento taller que ustedes, pues, pueden descargar. Para descargar, a mí en esta plataforma, porque, pues, tengo otra vista, recuerden que a mí no me aparece la nube. ¿Sí? No me aparece el símbolo de la nubecita. Para descargar, pues, tiene una flechita hacia abajo. Ese símbolo de la nube a mí no me aparece. ¿Sí? Entonces, a ustedes sí les aparece y por ahí es donde tienen que descargar las actividades o el taller, ¿sí? O los documentos o cualquier cosa descarga, pues, lo descargan por esa nubecita. ¿Listo? No hay que olvidar que esas descargas se hacen por ahí. No descarguen con los punticos. Yo sí puedo porque a mí me aparece la opción descargar. Pero a ustedes les aparece imprimir, les aparece otras cosas diferentes. Entonces, no lo hagan por ahí. ¿Listo? A mí sí me aparece, a ustedes no. Entonces, yo sí puedo hacer la descarga por esos punticos. Ustedes utilicen la nubecita. ¿Listo? No les voy a olvidar utilizar la nubecita. Bien. En este caso, aquí descargo el archivo. Ya lo vamos a mirar. Y les recuerdo, entonces, que aquí, pues, viene la evaluación de la unidad número 3. No se les olvide que igual a la terminación es el 15. Independientemente, recuerden que tenemos 10 días para trabajar. Entonces, si de pronto se llega a trazar o solo tiene tiempo para trabajar los fines de semana, pues, presente las evaluaciones del fin de semana. Pero, pues, la idea es que las presente. Que no va a dejar pasar mucho tiempo y que no vaya a llegar hasta el 15 a presentarlas todas. Porque, pues, ahí sería más complicado estudiar y presentarlas. Si ya conoce Excel y usted ve que puede presentar las evaluaciones, pues, igual, preséntelas. No hay ningún problema. Puede ser que de pronto usted ya conozca Excel y conozca los temas y pueda presentar las evaluaciones. Pero, sin embargo, yo siempre les recomiendo que repasen un poquito. Así yo ya conozca Excel, yo repasaría un poquito los documentos de apoyo. Y ahí sí presento la evaluación. Siempre repasen antes de. No les vaya a olvidar repasar porque después nos asustamos y después no volvemos a participar. ¿Sí? Que a veces pasa que se asustan con una evaluación. Ah, y recuerden que las evaluaciones tienen varios intentos. Entonces, yo les configuro tres intentos para que prueben. ¿Listo? Entonces, la mejor nota es la que va a quedar. No se van a preocupar de los tres. La mejor nota es la que queda. Bueno, ahora sí continuemos con nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio, en este caso, tiene dos hojitas. ¿Sí? Las dos hojitas, una se llama comisiones y la otra se llama pago. Para hacer cada hojita también hay un video de apoyo dentro del archivo. Entonces, ustedes pueden ver ese enlace para darse cuenta también cómo están haciendo. Comisiones y cómo están haciendo pago. ¿Listo? Cualquiera de esas dos funciona. No hay ningún problema. Si lo quiere hacer porque, pues, me vio como yo le mostraba aquí la solución de comisiones o de pago. Sí, también se puede. Porque usted ya conocía utilizar esa fórmula también o porque usted también repasa con este video de YouTube y mira cómo hacen el procedimiento, pues, también eso sirve para practicar. La idea es que practiquen. Aquí en comisiones lo que van a encontrar es esta hojita que tiene, pues, unos espacios para llenar. Aquí es donde vamos a hacer fórmulas. Por aquí hay seis espacios, siete espacios que también va a utilizar para crear fórmulas. Este espacio que está por acá. También este. Estos y estos también. ¿Listo? Esos también tienen fórmula. Entonces, eso los podemos utilizar. Y la otra fórmula o el otro trabajo también está aquí en pago. Este sí es más sencillito porque tiene cuatro elementos que realizar. ¿Listo? Bueno, pero este lo hacemos de últimas. Bien, para iniciar, voy a abrir una hoja aquí donde voy a hacer ejercicio y les voy a mostrar lo siguiente. Cuando nosotros hacemos operaciones, utilizamos, por ejemplo, operaciones matemáticas. Entonces, las operaciones matemáticas recuerden que necesitan operadores que, bueno, podemos conocer. Por ejemplo, un operador es el más, otro podría ser el menos, otro que utilizamos nosotros es el asterisco. El asterisco en este caso es la multiplicación. Y el siguiente es esta barrita que está en el número siete, que es la división para nosotros. Entonces, Excel toma esos operadores como operadores matemáticos. Aquí les voy a colocar matemáticos. Y esos operadores matemáticos, entonces, pues se pueden utilizar en operaciones. No hay ningún problema. Usted hace una operación y listo, los utiliza. Hay que guardarse de esos operadores que son útiles. Otra cosa que podemos hacer también es utilizar, por ejemplo, estos símbolos como el mayor que. Podemos utilizar el menor que. Podemos utilizar, por ejemplo, el igual. O podemos utilizar aquí, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hacíamos por allá matemáticas, el igual. Sí, y hacíamos el diferente, pues cogíamos el mismo igual y le atravesábamos una línea. Pero en este caso aquí no se puede atravesar esa línea, entonces, o no existe ese símbolo. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el menor y el mayor que los dos pegados. ¿Listo? Entonces, van a aparecer como si fuera un rombo. Y ese para nosotros es el operador de diferente. ¿Listo? Entonces, esos cuatro operadores también los podemos utilizar. Estos, por lo general, los utilizamos para hacer una comparación. Cuando necesitamos comparar algo, entonces utilizamos casi siempre esos operadores. Esos son los más comunes, ¿no? Casi siempre uno utiliza mayor, menor que, o el igual. El diferente uno casi no lo utiliza, sino en ciertas ocasiones, pero también sirve. Esos son los operadores que también sirven. Y hay otro por ahí, enredado también. Este sirve para, bueno, aquí le dicen concatenar. Concatenar. O digamos que unir. Y en este caso, este símbolo que es el ampersand, o este símbolo es el que ustedes sacan con el número 6. ¿Sí? Ahí al lado del 6, en la parte superior de su tecla del 6, pues aparece ese símbolo. Entonces, ese es un operador que utilizamos para concatenar o para unir. Y esos operadores, pues, como son muy utilizados, hay que acordarse de ellos de vez en cuando. ¿Sí? O hay que acordarse, por lo menos, del símbolo para qué sirve. Entonces, hay que tener presente eso. Como vamos a hacer operaciones en algún momento, o le vamos a decir a Excel que haga operaciones. Entonces, para decirle a Excel que haga operaciones, siempre tenemos que utilizar un símbolo, bueno, dos, realmente. Para indicarle que viene una operación. Si yo no utilizo el símbolo que ya ahorita les voy a comentar, resulta que yo puedo colocar una operación normal. Por ejemplo, 2 más 5. Presionar Enter y eso no me sirve. No me hace nada. ¿Sí? Deja indicada la operación, pero no la realiza. Entonces, en esa forma, escribir así 2 más 5, pues no me funciona. Excel no reconoce que es una fórmula. ¿Listo? O es una función. Más adelante veremos funciones. Entonces, él no reconoce. ¿Qué podemos utilizar para que él lo reconozca? Por ejemplo, lo más común es utilizar el igual. No es lo único, pero es lo más común. ¿Listo? Usted va a encontrar que casi todo el mundo utiliza el igual. Así no sea el único símbolo que sirva para indicarle a Excel que viene una operación, pero pues es el más común. ¿Listo? Bueno, entonces aquí podemos decirle 2 más 5, pero siempre colocando el igual delante. En este caso, al lado izquierdo. Bien, si presionamos Enter, entonces miren que él sí nos hace la operación. ¿Sí? Nos indica cuál es el resultado. Entonces, donde usted haga una operación, donde usted haga una fórmula, ¿sí? O una función, ahí mismo le va a aparecer la respuesta. ¿Listo? Entonces, eso sí, téngalo en cuenta. Ahí es donde usted hace, en la celda que usted hace la operación, ahí le va a aparecer la respuesta. ¿Cómo puede saber usted que ese 7 viene de un resultado? Entonces, usted va y mira, por ejemplo, la barra de fórmulas, y la barra de fórmulas de una vez le está diciendo cuál fue la fórmula que se aplicó en esa celda. ¿Listo? Por supuesto, tiene que tenerla seleccionada, pero en este caso, pues, no la muestra tal cual la escribimos. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos esa operacióncita, tenemos el resultado que en este caso es 7, y bueno, así es que se indica una operación, o se le indica a Excel una operación. Usted podría hacer también el uso de otro símbolo, que es el más. ¿Listo? Cuando coloquen símbolos, no se les vaya a olvidar que tienen que pensar si esto es una operación, y no le vayan a colocar nada antes del símbolo. Por ejemplo, hay gente que le coloca un espacio, entonces presiona el espacio y después le coloca el igual, ¿sí? Y hace la operación. Y si se dan cuenta, cuando yo presiono Enter, pues, él no hace la operación, ¿sí? Por ese simple espacio que nadie ve, pero que si se lo colocamos delante del igual, pues, entonces ya Excel ya no lo toma como una operación. Entonces, ahí hay un pequeño problemita, porque si le colocamos un espacio, pues, grave. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos editarlo. Yo casi siempre tiendo a editar las cosas en la barra de fórmulas. Entonces, ahí en la parte superior yo casi siempre es donde edito. No es la única forma. Podrían, de pronto, editarlo aquí mismo donde está la fórmula. Presionando la tecla F2 me lleva también a editarla dentro de la barra de fórmulas. Aunque a veces, pues, uno también presiona doble clic y puede empezar a editar la fórmula en la celda. Entonces, ese doble clic también funciona en esa función una vez que la estamos viendo. Pero, como les digo, yo suelo ir mucho a la barra de fórmulas. ¿Listo? La barra de fórmulas es un elemento que es muy importante que tengan en cuenta. ¿Listo? No solo en el área de trabajo, sino en la barra de fórmulas. Esa barra de fórmulas es supremamente importante. Hay que mirarla muy seguido. ¿Listo? Bueno, ahí le quité el espacio. Y voy a presionar Enter. Y miren que ahora sí hizo la multiplicación. Entonces, ese espacio, pues, nos puede estar molestando de vez en cuando. Casi siempre les molestas a los que copian las fórmulas de algún otro lado y las pegan. Eso sí es lo primero que les molesta. Pero, bueno, el otro símbolo, por ejemplo, es un más. Y el más en la parte delantera, cuando yo lo escribo, voy a escribirlo otra vez. Más, dos más dos. ¿Sí? Ese más también funciona. Entonces, en este caso, el igual y el más funcionan. Presiono Enter. Ahí me da la respuesta. Dos más dos es cuatro. Pero, si usted mira aquí en la barra de fórmulas, él no empieza con más, sino empieza con igual. Entonces, ahí es donde también nos acostumbramos siempre a utilizar el igual. Aunque sirva el más, pero, pues, usted va y mira cualquier documentación y le están diciendo igual. ¿Sí? O la fórmula siempre empieza por igual. Entonces, ahí es donde toca tener en cuenta que el igual, pues, es el más común. No el único, pero sí es el más común. Bueno. Podemos hacer cualquier operación, como la que acabamos de hacer. Por aquí había una multiplicación, por aquí había una suma. Bueno. Eso se puede hacer. No hay problema. Y otra forma de hacer que las cosas es tener un dato, por ejemplo, en una celda. Voy a colocar aquí un color. Por aquí otro. Y esos dos datos, por separado, que van a estar en esa celda B y D, pues, los puedo sumar en otro lado. O hacer una operación en otro lado. En este caso voy a colocar, pongamos esto como estilo, como un naranja. Bueno. Muy claro. Entonces, aquí voy a colocar la respuesta. ¿Listo? Y lo que vaya a operar, pues, aquí tengo un dato. Y aquí tengo el otro dato. Entonces, lo puedo hacer llamando a la celda. ¿Cómo sería llamar a la celda y hacer la operación al mismo tiempo? Bueno. Voy a seleccionar aquí mi celda de respuesta. Coloco igual para indicarle a Excel que viene una operación. Y ahora selecciono la celda verde. Utilizo el operador que yo necesite. Por ejemplo, utilicemos el por. Y selecciono después la celda azul. Entonces, si usted se fija, ahí dice B10, que es la celda verde, por D10, que es la celda azul de la columna D. ¿Listo? Ahí ya le estoy diciendo, coja lo que está en esas celdas y multiplica. No tenemos nada ahorita, pero le estamos dando la operación. ¿Listo? Entonces, ahí, pues, él está haciendo una multiplicación que no hay nada en ninguno de los dos lados. Entonces, él me da cero. Pero yo le puedo cambiar los números, por ejemplo. O le puedo colocar datos a cada una de las celdas. Entonces, coloquemosle aquí 5 y por aquí le coloquemos 7. Entonces, 5 por 7, 35. Ahí ya me está tomando el dato. La ventaja de hacer este tipo de cosas, de llamar a las celdas donde están los datos, es que yo puedo cambiar los datos. Entonces, en vez de 5 ya, ah, no, no era 5. Entonces, voy a colocar un 8. Entonces, 8 por 7, 56. Entonces, es más fácil, en muchos casos, llenar esa operación, ¿sí? Diciéndole, vaya, busque los datos en otra celda. Entonces, eso se llama una referencia. La referencia más sencilla. Voy a hacer aquí una referencia. La referencia más sencilla que uno puede hacer es igual. Seleccione una celda cualquiera. Puede ser, por ejemplo, esta es la respuesta. Y presionar Enter. ¿Listo? Le estoy diciendo ahí igual C12. Y presiono Enter. Entonces, mire que la referencia me trajo 56. Porque yo le dije que fuera igual a esa celda. No a la operación, pero así al resultado que vota la operación. Entonces, esta referencia C12 es la referencia más sencilla que existe. Aquí, pues, movimos la información de un lado a otro. Ese 56 lo movimos de la parte superior a la parte inferior donde está la referencia. Esa es una forma muy sencilla. Pero ya la podemos empezar a hacer otras cositas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo coger ese 56. Y le puedo decir que aparte de ese 56, entonces... Le restemos, no sé, un número. 4. ¿Listo? Entonces, le estoy diciendo a C56 que lo tome de esa celda C12. Pero adicionalmente que le reste un 4. Entonces, mire que me da 56. Puedo cambiar los datos arriba también. Aquí cambia 72. 72 menos 4, 68. Y entonces tenemos una secuencia de utilizar, pues, varios celdas. O llamar a varias celdas para que la podamos utilizar. Esa es la ventaja de llamar varias celdas. Si yo hubiera hecho esto sin utilizar las celdas, entonces, igual 8 por 9. Ahí está 72. Y después cojo igual 72 menos 4. Pero el problema es, cuando yo cambio el dato. Estas que están automáticas, que están llamando a las celdas, no importa si cambia el valor. Miren que sí cambia. Mientras que esta, pues, me toca entrar. Me toca ir a cambiar ahora el 8, porque ya no es un 8. Es un 5. Presione Enter. Y entonces abajo no es 72. Me toca editar 72, porque ahora es 45. Y entonces ahora sí me da. Entonces, miren que aquí ya me demoro más tiempo. En cambio, llamando celdas que contienen información, pues, ahí sí ya lo hago más fácil. Esa es una forma que utilizamos mucho. En referirnos a celdas. Por eso es que es importante que usted se acuerde cómo es que uno ubica las celdas. Primero la columna y después la fila. Primero columna, después la fila. No le vaya a olvidar ese tip, que en este caso hay que tenerlo en cuenta. Bien. También puedo hacer otra cosa. Por ejemplo, vamos a colocar aquí unos numeritos. Pongamos por aquí otro, 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 otro y otro. No está tenu. Se me fue. Listo. Entonces, bueno. Podemos hacer lo siguiente. Digamos que queremos hacer una operación con todas estas. Vamos a hacer una operación de suma común y corriente. Colocamos aquí el igual. Seleccionamos la celda. Bien. Ya seleccionamos el primero. Le ponemos el más. Seleccionamos la segunda. Más. Seleccionamos la tercera. La cuarta. La quinta. La sexta. La séptima. Y la octava. Entonces, fíjense que cada una de las selecciones que yo hice, pues, separada por el más, tiene un color y está apuntando, pues, por supuesto, a celdas diferentes. Una B17 más B18 más B19 más B20 más B21 más B22 más B23 más B24. Y esa relación de colores, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero esa relación de colores, pues, se nota en el cuadro que viene seleccionado. ¿Listos? Ahí, por ejemplo, B17 es un color azul y alrededor del 4 o de la primera celda, pues, hay un color azul. Después hay uno rojo, después hay uno púrpura, después hay uno verde, bueno, después viene un fucsia, viene como un naranja oscuro, después viene una tonalidad como de un azul aguamarina y por último viene un azul, pues, igual que el B17. ¿Listo? Y así yo puedo hacer una suma. Digamos que aquí no nos demoramos mucho y presionamos Enter y nos dio 40. ¿Listo? Entonces, ahí hicimos una suma sin problema. De todos esos datos que tenemos ahí. Pero, pues, imagínese que no son esos 7, 8 datos, sino que son cientos de datos. Entonces, yo no podría hacer esto uno por uno. Pues, imagínese colocando 100 datos más 99 más. Ahí me demoro cualquier cantidad de tiempo. Entonces, esto que está aquí, que son operadores, se pueden reemplazar por algo que se llaman funciones. Y las funciones fuera de los operadores, pues, también tienen muchas, muchas cosas que hacer. Bien. Por ejemplo, existe una función que se llama suma. Entonces, por aquí hay una función suma. Ya ustedes sabrán que efectivamente, pues, esa función va a sumar. Bien. ¿Y cómo haríamos esa suma de estos elementos que yo tengo acá? Entonces, voy a hacerlo por aquí abajito. Colocaría igual. Recuerden que el igual siempre se utiliza para las operaciones. No importa la operación que sea, si es con fórmulas o con funciones. Entonces, no importa. Lo que usted haga es con igual. O bueno, con el más, para que no se les olvide por si les aparece la pregunta en el examen. Entonces, ese igual me indica que viene una operación. Y aquí yo puedo utilizar una función que se llama suma. Entonces, empiezo a escribir s. Me aparece un listado con todas las que aparecen con s. Entonces, yo le digo, bueno, pongámosle la u. Me aparece un listado de funciones que empiezan por ese u. Después le coloco la m, si quiero. Y mire que aquí ya me reduce un poquito más la búsqueda. Con una sola letra, pues, si me muestra las que empiecen con esa letra. Pero con una palabra más grande, por ejemplo, suma. Pues, ya me muestra solo los que contienen la palabra suma. Que ustedes se dan cuenta que hay varios ahí. Cada función está identificada con ese círculo que tiene una f de x. ¿Listo? Esta f de x que ustedes ven ahí. Esa f de x que ustedes ven ahí. Esa, más o menos así. Es la misma que aparece acá. Esa es la misma. Y también es la que aparece delante de las funciones. Entonces, la f de x aparece con un circulito. De color gris. Entonces, ese circulito me indica que es una función. ¿Listo? O que son funciones, lo que estamos viendo acá. En este caso, suma es una función. Y suma, que está seleccionada en ese momento, que tiene un color como azul. Me dice al lado. Suma todos los números en un rango de celdas. Entonces, usted dice. Ah, esto sirve para sumar. Entonces, presiona doble clic encima del color azul. Y suma ya me aparece de esta forma. Me aparece. Igual, suma y abre paréntesis. ¿Para qué son los paréntesis? Los paréntesis es para decirle qué es lo que voy a sumar. Entonces, por allá se encontrará una palabra que dicen que son argumentos. Los argumentos es lo que usted quiere operar. O lo que usted quiere sumar en este caso. Entonces, aquí yo puedo hacer lo siguiente. Yo le puedo decir. Seleccioneme todos estos datos. Los selecciono todos. Y entonces, él me coloca B17, dos puntos, B24. ¿Listo? Y si se dan cuenta, B17, dos puntos, B24 es del mismo color. Y si se dan cuenta del mismo color. Y adicionalmente, los números que están seleccionados, pues también tienen como un fondo del color azul más o menos clarito. Y un marco de color azul. Bien, eso significa que yo estoy sumando algo que se llama un rango. Rango de datos. ¿De dónde a dónde va el rango? Ah, bueno. Uno en la función cierra los paréntesis para que lo tengan ahí presente. ¿De dónde a dónde va el rango? Rango de la celda que inicia hasta la celda que termina. Entonces, le está diciendo. Coja desde B17, que es la primera celda, dos puntos. Ojo con esto que son dos puntos. Dos puntos indica que tiene que ser como un hasta. ¿Sí? Pongámosle por aquí hasta. Hasta. B24. Entonces, le está diciendo. Coja todo lo que hay entre B17 y B24. ¿Qué es lo que hay entre B27 y B24? Bueno, todo esto que lo conocemos como un rango de datos. ¿Listo? Esto se llama un rango. Un rango que está comprendido entre B17 y B24. Y los rangos se colocan con esto que está aquí, que se llama dos puntos. ¿Listo? Entonces, primera celda, la primera celda, dos puntos, la segunda celda. O la última, digámoslo así. Y así que siempre se define un rango de datos. Ya que tengo un rango de datos, entonces cierro el paréntesis. ¿Listo? Y ahí cuando cierro el paréntesis, pues yo ya puedo presionar Enter. Y miren que me dio 40. Entonces, en vez de haber hecho esta operación grande de un número más el otro, 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 etc. Miren que aquí le dije, sume. Utilice la función suma. ¿Sí? Abra paréntesis. Empiece desde el B17 hasta con los dos puntos B24. Y cierro paréntesis. Esa es la forma de hacer una función en este caso. La palabra que ustedes necesiten, después del igual y entre paréntesis, es lo que ustedes vayan a operar. ¿Listo? Siempre hay que acordarse que toca abrir y cerrar paréntesis. Eso es importante también dentro de las formas. Bien. Entonces, ahí ya tenemos la operación. Yo les decía que los rangos es con dos puntos. Pero resulta que yo puedo también sumar cosas individuales que no sean un rango de datos. Los rangos de datos, por lo general, son seguidos, ¿no? Si yo selecciono aquí todos estos, estos números, pues, están seguidos. Así que eso puede ser un rango. ¿Sí? No importa si están de forma vertical o no importa si están de forma horizontal. O son más grandes todavía. Pero si digamos que yo quisiera sumar cosas individuales. Entonces, también puedo utilizar la fórmula suma. De igual forma. Seleccionar una celda que yo necesito. Por ejemplo, yo quiero sumar esta celda. Poner punto y coma. Y seleccionar otra celda que yo quiero. Por ejemplo, esta. Entonces, en este caso, para separar, utilizamos el punto y coma. ¿Listo? Yo estoy separando la celda B18 de la B21. Dos celdas diferentes. No necesito lo que está en la mitad. No necesito ese 6. No necesito ese 2. ¿Sí? Simplemente necesito dos daticos. El que está en la B18 y el B21. Cierro paréntesis y entro. Entonces, mire que él sumó. Y me sumó 13. ¿Listo? B18 que es el 5. Y B21 que es un 8. Este y este. Estos dos fueron los que sumaron y me dieron 13. ¿Listo? Entonces, esa es otra forma. Cuando necesiten sumar cosas separadas, utilizan la misma función, pero le colocan punto y coma. Cuando necesiten sumar rangos, entonces colocan la primera celda del rango, dos puntos, la última celda del rango. ¿Listo? Esas son dos diferencias. Mire que la una me dio 40 y la otra me dio 13. ¿Listo? Entonces, esas son diferencias entre las fórmulas para que las tengan presentes. Ese punto y coma ayuda mucho. Pero a veces utilizamos los rangos con dos puntos. Para que lo tengan presente, esa es la forma también de escribir. ¿Bien? Bueno. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda? De esta utilización inicial de los símbolos. Bueno. ¿Listos? También... No, profe. Gracias. Ok. Listo. Gracias, Adriana. Muy amable. Aquí, en este caso, símbolos de comparación. Y vamos a mirar qué tal también son útiles, ¿no? Voy a colocarlo por aquí. Puede ser a un ladito. Y voy a utilizar, por ejemplo, una operación. Cualquiera. Igual. Recuerden que todas las operaciones inician con el igual. No importa lo que vaya a hacer dentro. ¿Sí? Y le puedo decir... ¿El 4 es mayor que el 7? Y le puedo hacer esa pregunta. ¿Sí? Y presiono dentro. Entonces, me dice, falso. El 4 no es mayor que el 7. Puedo preguntar, por ejemplo... ¿El 7 es menor que el 9? Y puedo hacer esa pregunta. ¿Sí? Esa comparación. Y él me dice, no. Digo, que sí, ¿verdad? El 7 es menor que el 9. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan. Cuando yo utilizo estos operadores. ¿Sí? Con dos nomás que utilizamos. Esos operadores de comparación. La respuesta de ellos es en estas dos palabritas. ¿Listo? Esa es la respuesta para los operadores de comparación. Los matemáticos sí hacen su operación matemática. Pero los de comparación, la respuesta es falso. Y la respuesta es verdadera. ¿Listo? Como si yo hiciera una pregunta. Este número... Vamos a colocar por aquí un número. El que está en esta celda naranjita. Vamos a colocar una celda por ahí amarilla. Bueno. Y voy a preguntar. ¿Será que el número que está aquí en esta celda, en el dato... Pongámosle dato 1. ¿Es mayor que el que está por acá en el dato 2? Yo podría hacerme esa pregunta. Por aquí voy a colocar la respuesta. Abajito. En un color verde. ¿Listo? Bueno. Entonces me voy a preguntar. ¿Será que el dato 1 es mayor que el dato 2? Entonces escribo la fórmula. Igual. Selecciono la celda. Le pregunto si es mayor. ¿Sí? Y selecciono la otra celda. Entonces miren que ahí estoy haciendo como una pregunta. Entre los dos celdas. No he colocado datos, pero ya lo vamos a colocar. Ahí me dice que no. Que es falso. Pues si ustedes ven los dos datos están... No hay nada. Entonces pues uno no podría ser mayor que el otro. Eso es falso, ¿no? Entonces miren que ya está funcionando. Voy a colocar entonces el 3. Y pongamos por aquí el 8. ¿Listo? Entonces me dice el 3 es mayor que el 8. Falso. Ahí ya me está dando la operación y me está diciendo falso. Eso no es verdad. Le voy a preguntar aquí entonces, por ejemplo, si el 5 es mayor que el 4. Entonces aquí me dice verdadero. Entonces miren que yo cambiando los números acá. Ya estoy obteniendo una respuesta acorde a la pregunta que estoy haciendo. En este caso estoy preguntando si una celda es mayor que la otra. Aquí estoy preguntando. ¿5 es mayor que la siguiente celda? Esta es la pregunta que estoy haciendo acá abajo. Y me está diciendo respuesta verdadera. Ahí aparecen los operadores. También puedo preguntar otra cosa, ¿no? Puedo preguntar, por ejemplo, si los dos son iguales. Vamos a cambiar el símbolo de mayor que y le vamos a poner un igual. Entonces abrimos con el igual para saber, porque es una fórmula. G6 es la celda donde está en este momento el 5. Le estamos preguntando que si es igual a la I6. La I6 es en la celda amarilla donde está en este momento el 4. Estamos preguntando, ¿las dos son iguales? Me dice falso. Las dos no son iguales. Cambiemos el 4 por un 7. Sigue en falso. Cambiemos el 7 por un 5. Ahí me dice que son iguales. Entonces esas comparaciones también se pueden utilizar en las fórmulas. Para que lo tengan presente. ¿Listo? Son los operadores de comparación. Muy utilizados y los vamos a anitar mucho. El de concatenar. Sí es bastante sencillo. Por ejemplo, aquí voy a colocar, no sé. Ernesto. Y aquí le voy a colocar Pérez. ¿Listo? Y resulta que yo no los necesito separados. Yo quiero aquí Ernesto y Pérez que estén juntos. Entonces voy a colocar aquí un igual. Selecciono el nombre. Utilizo el operador ampersand. O el que está en el número 6. Recuerden que se sacan el número 6. Y selecciono el apellido. Entonces esa es la operación. Para unir dos cosas. Presiono Enter. Y mire que ahí ya están unidas las dos cosas. Lo que pasa es que como él no sabe. Nosotros lo que queremos es que eso aparezca con un espacio en la mitad entre Ernesto y Pérez. Entre Ernesto y Pérez. Entonces él no sabe que eso tiene que tener un espacio. Entonces ¿qué hago yo? Voy a editar la fórmula. Aquí después del primer ampersand o del primer... Bueno, ese que parece como un 8 con dos colitas. Voy a colocar comillas. Presiono una vez la barra espaciadora. Y ahora vuelvo a cerrar las comillas. ¿Listo? Vuelvo a colocar el ampersand. Y vuelvo a seleccionar el apellido. Y ahí sí me queda pues la fórmula. G10, únalo con un espacio que está entre comillas. Y ahora después únalo con el apellido. Esa es la forma de colocar un espacio. Colocamos comillas, espacio, comillas. Entonces es como si tuviéramos tres partes en la operación. Y miren que ahí ya aparece Ernesto, espacio, Pérez. Y eso nos sirve para unir cosas. Si nos dan datos separados que tenemos que unir, pues nos sirve ese operador que es un operador de concatenación. Usted dirá, uy, pero ¿por qué dice concatenación? Igual, concatenar, concatenar, mirenla acá abajito. Dice, une varios elementos de texto en uno solo. Entonces concatenar. Ernesto, punto y coma en este caso porque es una función y las funciones se separan por punto y coma. Comillas, espacio, comillas, punto y coma. Y ahora sí le pego el apellido, Pérez. Y cierro paréntesis. Entonces miren que aquí también hay una función que me permite hacerlo bien. Concatenar. Concatenar es lo que está en G10. Péguenle el espacio que está entre las comillas y péguenle el H10 que en este caso es el apellido. Presiono Enter y miren que ahí también se une Ernesto Pérez. Esa formulita también es bastante útil. A veces utilizamos el Ampersand que es como el 8 que le decía que tiene como dos colitas. O utilizamos la palabra concatenar. Entonces cualquiera de esas dos me permite unir cosas. A veces a mí me pasan listados que tienen separado el apellido y el nombre. Y entonces a mí me toca unirlos. Entonces ¿qué utilizo? Pues una operación. Puede ser con esta Ampersand que es el 8. O puede ser con la palabra concatenar. Y cualquiera de las dos funciona. Entonces ahí ya puedo tener los elementos unidos. Con ese operador. Entonces esos operadores es importante que los tengan en cuenta. Bien. Esto si no es operación. Lo que les voy a mostrar a continuación. Pero si me sirve. Para. Voy a copiar estos códigos. De esta columna A. Voy a copiar los códigos. Para hacer un ejercicio. Voy a ir a la hoja 1. Listo. Bueno. Listo. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Bueno ya los voy a pegar ahorita por acá. Los voy a pegar a un ladito. Para que se acuerden que están por ahí. Vamos a suponer que aquí. Voy a escribir una ciudad. Listo. A mí me dicen. Bueno usted está llenando datos. Entonces vaya allá en una ciudad. Entonces. Por allá me dicen. Ah listo. Tiene que escribir Bogotá. Y entonces yo llego y empiezo. Bogotá. Listo. Y después otra persona llega y dice. No. Bogotá. Y le cambia. La primera. Por mayúscula. Y después viene otra persona y dice. No. No. Así no es. Bogotá. Con tilde al final. Sí. Y después llega otra persona. No. Así no se escribe. Eso se escribe. Bogotá. Y lo iba a escribir bien. Y se le olvidó la última A. Y le quedó así. ¿Qué pasa en este momento? Pues que mire que intentamos escribir la misma ciudad. Y lo escribimos de cuatro formas diferentes. Inclusive hasta con error al final. Pero lo escribimos de cuatro formas diferentes. Entonces cada vez que una persona trata de llenar datos. Puede pasar eso. Que escriba datos que no son. Entonces cuando uno escribe datos que no son. Pues. ¿Qué debería hacer uno? Pues. No dejarlo. Debería decirle. Oiga. No. Hay que verificar alguna regla. Hay que poner una regla. Porque si no. Usted me coloca cualquier cosa. Y eso pasa mucho con las personas que están. Por ejemplo. Digitando. Nos toca apelar a ver que esa persona. Pues sepa escribir. Y que. Sepa ortografía. Y que tras de eso. Escriba como yo quiero. ¿Listo? Entonces. ¿Cómo evita uno eso? Mereza. Dejarlo que escriba todas estas cosas así. Pues yo le digo más bien. A esa celda. Que le voy a colocar una regla. ¿Listo? La regla que yo le voy a colocar en este caso. Va a ser. Que me escriba. Bogotá. De esta forma. ¿Listo? Pongamos otra. No sé. Tunja. Medellín. Medellín. No sé. Cartagena. Pereira. Bueno. Como sea. Y sin tildes o con tildes. Pero igual. Vamos a necesitar que lo escriba de esta forma. Así es como lo quiero en la. En este. En esta celda de color verde. Entonces le voy a decir. Oiga. En vez de que usted se ponga a escribir. Pues más bien. Seleccione lo que yo tengo aquí escrito. Esta lista que yo tengo aquí de ciudades. Pues más bien seleccione. ¿Listo? Para que usted pues no tenga que escribir nada. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace? Selecciono la celda. En este caso que estoy tratando de manipular. Voy a ir a la pestaña datos. En la parte superior. Datos. ¿Listo? Pestaña datos. Y coloco una opción que se llama. Herramientas de datos. Y otra que está aquí adentro. Que tiene un chulito verde. Que se llama. Validación de datos. ¿Listo? Esa es la que yo voy a utilizar. Esa es la que yo voy a. Pues tratar de aplicar. ¿Para qué? Para poder cargar estos. De acá. ¿Sí? Que nadie los escriba por su cuenta. Que nadie se equivoque. Sino que me aparezcan aquí. En esta celda. De color verde. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer. Que efectivamente. Pues me aparezcan esos nombres. Aquí en la celda. Y lo único que yo tenga que hacer. Es seleccionarlo. Eso es básicamente. Lo que va a aparecer. Bueno. Entonces. ¿Qué hago ahí? Estoy en la celda. Voy a datos. Voy aquí donde dice. Validación de datos. Y aquí me aparece. Permitir. Cualquier valor. O sea que. Escriba. Como quiera. Como quien dice. ¿Listo? Entonces. Ahí sí. Digamos que no estamos aplicando ninguna regla. Pero yo le puedo decir. Aquí en esta flechita. Que apunta hacia abajo. ¿Sí? O ese ángulo. Que apunta hacia abajo. Que por ejemplo. Me permita. Un número entero. Me permita. Un decimal. Me permita. Una lista. Una fecha. Una hora. Una longitud de texto. O algo personalizado. Entonces voy a decirle. Una lista. Recuerden que las ciudades están escritas como si fuera una lista. Entonces. Le voy a decir. Permítanme una lista. Aquí hay una opción que dice. Omitir blancos. O sea que si la lista tiene blancos. Pues él los omite. Y aquí hay una que dice. Celda con lista desplegable. ¿Qué es una lista desplegable? Bueno. Cuando yo presioné aquí hacia el botoncito. Que está del lado derecho. Él me desplegó una lista. Por eso se llama. Este menú que aparece abajo. Se llama una lista desplegable. ¿Listo? Esto que acaba de aparecer. Es una lista desplegable. Solo que yo seleccioné. Una sola cosita. En este caso lista. Bueno. Entonces. Lo siguiente hay que decirle. El origen. ¿Cuál es el origen? El origen es donde está la lista. Entonces. Voy a seleccionar la flecha negra que apunta hacia arriba. Y a continuación voy a seleccionar todas las ciudades. Esa es la lista que nosotros necesitamos que se cargue allá. En la celda. Presiono enter. Y aquí ya no necesitamos pues mayor cosa. Podemos utilizar un mensaje error. Por ejemplo. Mensaje error. Que es la pestaña que está del lado derecho. Decirle alto. Por ejemplo. Decirle error. ¿Sí? Y decirle aquí en mensaje error. Debe seleccionar una ciudad de la lista. ¿Bien? Por ejemplo. Eso es lo que debería. Lo que deberíamos indicarlo. Ese mensaje error. Es lo que les vamos a indicar en una ventana nueva. Pequeñita. Eso sí. Que cometió un error. Y que debe seleccionar una ciudad de la lista. ¿Listo? Eso es lo que va a aparecer en caso de error. Aceptar. Si ustedes se fijan. La celda verde. En este momento. Le aparece un triángulo que apunta hacia abajo. Eso ya es indicativo que hay una lista desplegable. ¿Listo? Voy a presionar el triángulo. Y miren que me aparecen las ciudades de la lista. Aparece Bogotá. Tunja. Medellín. Cartagena. Pereira. ¿Yo aquí qué puedo hacer? Pues puedo seleccionar la que yo quiera. Entonces, por ejemplo, Tunja. Entonces, miren que ahí me evité escribir. Y escribí tal cual me dijeron que tenía que escribir. Que en este caso era de esta forma. Entonces, aquí ya ni siquiera tengo que escribir. Lo único que tengo que hacer es seleccionar. Si esa no era, pues entonces yo digo. Ah, bueno. Entonces, abramos otra vez y pongamos Cartagena. ¿Bien? Bueno. Entonces, estamos cargando una lista de ciudades al botón de lista desplegable. ¿Listo? Ahí ustedes lo pueden ver. En la lista desplegable aparecen las mismas ciudades. No aparecen ni más ni menos porque esa es la selección que le dijimos. Entonces, él cargó las ciudades en ese menú. ¿Para qué? Pues para que yo pueda seleccionar la que yo quiera. Por ejemplo, Bogotá. Entonces, ahí miren que ya me quedó la celda con la palabra Bogotá. Entonces, ese es un procedimiento bastante sencillo que se llama validación de datos. Validación de datos. Estamos validando que la persona seleccione lo que está en la lista. Ya. ¿Qué pasaría ahora si yo no tengo esta selección o no la tengo en cuenta? Y coloco, por ejemplo, Cali. Miren que Cali no existe, ¿no? Pero estoy escribiendo. Ahí me dejó escribir Cali. Presiono Enter. Y miren lo que sale. Sale un error. Un mensaje que tiene un título de error. Que ese fue el que lo colocamos. Y dice, debe seleccionar una ciudad de la lista. Entonces, ahí ya me está dando una indicación. De qué es lo que debo hacer. Entonces, yo la leo. Bueno. Aquí a veces la gente ni lee los errores. Pero bueno, no importa. La idea es leer los errores, ¿no? Si algo me está diciendo o esa ventana si aparece es por algo. Y eso no es gratis. En este caso, nosotros nos equivocamos. Y debemos seleccionar una ciudad de la lista. Entonces, ahora sí, nos vamos a seleccionar una ciudad cualquiera. Por ejemplo, Pereira. Y miren que aquí ya no nos da ningún problema. Si yo me salgo de esa celda, pues él tiene escrito la palabra Pereira. Bien. Eso se llama una lista de validación. En este caso, la lista, pues es de ciudades. Yo podría hacer otra cosa. Por ejemplo. Voy a colocar aquí un color como. Bueno. Unos azules. A ver. Listo. Aquí yo le voy a decir a la persona. Ah, usted me tiene que digitar, por ejemplo, la cantidad de productos que usted me va a comprar. Digamos que estamos vendiendo. Estamos vendiendo colchones. Listo. Estamos vendiendo colchones. Y entonces resulta que ahí nos dicen. Coloque la cantidad de los colchones que está comprando. ¿Eh? Bueno. Ustedes dicen. No, pues sí. Fácil. Usted lo escribe. Pero bueno. Ahí se puede escribir cualquier otra cosa. Voy a ir a la pestaña datos. Validación de datos. Y en este caso, a esa celda que tengo seleccionado. Le voy a decir configuración. Permitir. Y le voy a decir que me permita un número entero. Entonces, aquí le voy a decir. En datos. Entre. Entre para un rango. O si yo quiero algo diferente. Pues presiono aquí la lista desplegable. Y me aparecen varias opciones. Entre. No está entre. Igual a. No igual a. Mayor que. Menor que. Mayor o igual que. Menor o igual que. Entonces, esas opciones yo las puedo seleccionar. Por ejemplo, seleccionemos entre. Y digámosle. Que el número mínimo que aparece ahí abajo. Sea el cero. Y que el máximo en cantidad de colchones. Que usted pueda comprar. Digamos que sean. No sé. Quince. Y que de pronto son los que caen en el camioncito. Que tenemos de reparto. Entonces, usted lo máximo que puede comprar. Es quince en este momento. Claro. Usted podría comprar mucho más. Pero esto es para demostrar. Pues el límite de la escritura. Y presiono aceptar. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues sí. La celda no se ve nada. Pero vamos a probar. Por ejemplo, aquí vamos a colocar. No sé. Colchón. Y presiono enter. Ahí ya me dice que hay un error. Porque ahí lo que me está pidiendo es un número entero. Entonces, si yo le escribo una palabra. Me está diciendo. No, hay un error. No me puede escribir palabras. Escribamos el... No sé. El tres. La... Mire, el tres no tiene ningún problema. Escribamos el ocho. Bueno, el siete. Tampoco tiene problema. Escribamos el quince. Tampoco. Dieciséis. Ahí sí me muestra el problema. ¿Por qué me muestra el problema? Porque nosotros le dijimos. Solo puede escribir de cero a quince. Y me muestra pues un error de validación. O a alguien se le ocurre decir. Que va a vender cinco colchones y medio. O cinco punto cinco colchones. Le tocará recortar un colchón de esos. Pero bueno. Digamos que a alguien se le ocurre escribir así. Y miren que también me sale error. Entonces, él no acepta números decimales en este caso. Entonces, me dice. No, ahí no funciona porque usted tiene decimales. Póngale lógica. Usted no puede vender cero punto cinco colchones. Usted tiene que vender números enteros. Entonces, ahí ya empieza a cambiar la restricción. ¿Listos? Bueno. Mientras que yo cumpla con el elemento que tengo que colocar. Pues la validación funciona. Bueno. Entonces, esta validación es bastante interesante por eso. ¿Listos? Porque puede evitar que la gente cometa errores validándole. O si comete el error. Pues le puedo mostrar un mensaje de error. Y así pues evitamos que la gente haga cosas raras. Bueno. Hagámoslo con esta lista. Mira. Aquí tenemos una lista. Entonces, vamos a utilizar esta lista como el origen. La que tengo ahí del lado derecho. Y la vamos a traer. La vamos a traer a la celda que está aquí de color. Pongámosle como una especie de naranja. Listo. Entonces, aquí vamos a traer el código. Es más. Lo vamos a cargar con una lista de validación. Entonces, vamos a datos. Validación de datos. Permitir una lista. Listo. Origen. Y aquí seleccionamos en origen todos los daticos. Listo. Y presionamos Enter. Y ahí ya me dice, mire, aquí está el origen de la lista. Bueno. Y entonces, esto es una lista desplegable con un origen. Y le presiono aceptar. Entonces, ¿qué pasa aquí en el recuadro naranja que tiene la palabra código? Bueno. Que si yo selecciono la lista desplegable. Miren lo que me aparece. Me aparecen los códigos. Que tienen ustedes en el ejercicio de la derecha. Hasta 10. Por aquí voy a bajar un poquito. Y miren que aquí llega hasta 10. Entonces, lo puedo seleccionar. Y él ya me deja el código de la lista. Entonces. Podríamos utilizar esos mismos códigos. También. Aquí hay otra forma también de utilizar los rangos. Cuando yo tengo una lista consecutiva. Reacuerden que eso se puede llamar un rango. Y al rango le puedo poner nombre. ¿Cómo se le coloca un nombre a un rango? En este caso, selecciono el rango. Voy aquí donde dice fórmulas. En la pestaña superior donde dice fórmulas. Y aquí voy a utilizar aquí en el centro donde dice nombres definidos. Voy a utilizar esto que dice asignar nombre. Ahí en asignar nombre dice definir nombre. Define y aplica nombre. Le vamos a colocar un nombre a ese rango. Para que yo no tenga que estar seleccionándolo constantemente. Sino simplemente pues deba escribir cuál es el nombre del rango que le puse. Entonces le voy a decir asignar nombre. Pongámosle aquí que estos son códigos. Bueno, no hay que utilizar espacios. Hay que colocarle todas las letras pegadas. Entonces, en este caso, digámosle que son códigos de empleados o código empleados. ¿Listo? Supongamos que así lo queremos identificar. Le voy a aceptar. Y voy a crear mi lista aquí también debajito. Por aquí la voy a crear por aquí en un color verde. Listo. Y aquí voy a crear mi propia lista. Entonces, voy a datos. Validación de datos. Lista. Y la lista, entonces, yo le puedo decir que en vez de seleccionar la lista, le puedo decir cómo se llama. Entonces, le puedo decir, con función F3. Aquí podemos llamar a la lista con función F3. Y mire que aquí me aparecen muchos nombres. ¿Listo? Entre otras cosas, miren el nombre que nos aparece acá. Códigos empleados. Entonces, con función F3. O con F3. Entonces, en este caso me muestra los nombres que están creados en esta hoja. Yo sé, de todos los nombres, pues yo selecciono el mío. Espero acordarme siempre del mío. Entonces, pues ahí coloco el nombre que yo le di y aceptar. Entonces, mire cómo aparece. Y aparece igual códigos empleados. Y ese códigos empleados, pues ya es la tabla que nosotros habíamos creado. O el rango, perdón, en este caso. Voy a presionar aceptar. Y miren que aquí carga los códigos. Entonces, este rango que nosotros utilizamos para nombrar todos estos datos, pues también funciona dentro de la lista de validación. Entonces, yo también podría decirle cargue una serie de datos que son X, Y, Z. Y en este caso, pues me cargó los códigos que es lo que nosotros tenemos. Entonces, esas validaciones son importantes para que las tengan en cuenta. Voy a irme aquí a la hoja de comisiones. Y voy a darme cuenta a ver qué es lo que tengo acá para hacer algunas operacioncitas, pues, importantes que tenemos acá. Vamos a ampliar un TRIS. Las instrucciones, ¿dónde están? Las instrucciones están aquí donde dice para completar la tabla, consideren. ¿Listo? Bueno, primero. Gastos administrativos. ¿Quiénes gastos administrativos? Bueno, esta columna que es la F. Esta columna F. Miren que en la parte superior dice gastos administrativos. Gastos administrativos. Esos son gastos administrativos. Y ahora vamos a hacer la operación. Vamos a ver qué nos dice. Dice, equivale al 2% de las ventas brutas. Entonces, vamos a buscar dónde están las ventas brutas. Aquí está en la columna E. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues, probar a ver si funciona la operación que nos está indicando en gastos administrativos. ¿Listo? Dice, equivale al 2% de las ventas brutas. Entonces, vamos a ver la operación. Me ubico en la celda que, en la primera celda para trabajar. Coloco igual. Recuerden que es una operación. Tengo que colocar igual. ¿Sí? Voy a seleccionar las ventas brutas. En este caso, la celda que tiene las ventas brutas. Y ahora le voy a decir, multiplique por 2%. ¿Listo? Entonces, celda de ventas brutas por 2%. Y esa es la forma de hacer la operación. En este caso, le vamos a sacar el 2% a las ventas brutas. Y presiono Enter. Y mire que él automáticamente me da el resultado. Esa celda ya tenía cuadrado un formato. Así que no se preocupen por el formato. Ustedes ya lo conocen de la sesión anterior. Entonces, los formatos, pues, se pueden configurar. En este caso, ya está configurado. Y yo, cuando hice la operación, pues, él adoptó el formato que debía. Y me dice que el 2% de las ventas brutas es 331,20. ¿Cómo sé que eso es verdad? Bueno, usted lo puede comprobar con una calculadora. O puede decirle, por ejemplo, si 16,560 equivale al 100%. ¿Cuánto es el 2%? Bueno, aquí me quedo con numerales, pero bueno, eso es porcentaje. Entonces, aquí hago la operación. Entonces, digo, el de arriba por este de acá dividido 100. ¿Listo? Y me da 331,22. Con una regla de 3 sencilla podemos comprobar si eso es el 2% o no. Y efectivamente, pues, si es el 2%. Entonces, ahí ya comprobamos esa operación. Bien. Más fácil, ¿no? Hacerla en Excel es más fácil. Simplemente uno multiplica por el 2% y listo. Ya él le saca el resultado. No tiene que hacer regla de 3 siquiera. ¿Cómo hacemos para pasar la fórmula al de abajo? A todas estas filitas de acá. Hay una opción dentro de la celda. ¿Sí? En la cual yo selecciono la celda. Me voy aquí a la esquina inferior derecha. Donde el puntero se convierte en un mouse de color negro. ¿Sí? Y presiono doble clic. Entonces, miren que él utiliza una opción que se llama autorrelleno. ¿Sí? Autorrelleno. Y ese autorrelleno, entre otras cosas, miren lo que hizo. Colocó la misma operación. Aquí tenemos E5 por E6. En la siguiente es E6 por... Perdón. E2. En la primera es E5 por 2%. En la segunda, pues ya aumenta. Es E6 por 2%. En la siguiente es E7 por 2%. En la siguiente es E8 por 2%. Y así sucesivamente. ¿Sí? Recuerden que la operación la estamos haciendo con la venta bruta que está en la columna ahí. ¿Listo? Entonces, ahí ya él me copia todas las operacioncitas. ¿Sí? De la misma forma. O sea que todo esto que está aquí en esta columna, pues lo hicimos bastante rápido. Utilizando las opciones de relleno. Recuerden. Separa usted en la esquina inferior derecha. Espera que aparezca esa cruz negrecita. Y presiona doble clic izquierdo de una vez. Y él le rellena toda la fórmula. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? No, señor. No hay problema. Bueno. Listo. Entonces, les recomiendo. Como ya hicimos gastos administrativos, entonces por aquí le coloco verde. Listo. Y sigue ventas. Ventas brutas. ¿Sí? Ventas brutas menos gastos administrativos. Eso es el famoso ventas. Entonces, eso es una resta. Ventas brutas menos gastos administrativos. ¿Listo? Voy aquí a ventas. La columna ventas que me dice coja ventas brutas. Ventas brutas es lo que está en la columna E. Y réstelo de los gastos administrativos. Que es gastos administrativos está en la columna F. Entonces, la columna E menos la columna F. Bueno. Entonces, voy a ir a ventas. Entonces, igual selecciono ventas brutas menos selecciono gastos administrativos. E5 menos F5. Y entra. Entonces, me dice. Ah, bueno. Cogimos 16,560. Y le quitamos 331,20. Y nos dio 16,228,80. 16.228,80. Ese es el resultado. Entonces, ya saben que lo pueden comprobar. Pero, pues, eso ya está bien. Nos paramos en la esquina inferior derecha. Perdón. Y presiono doble clic izquierdo. Y mire que aquí ya me relleno todas las fórmulas. Sin necesidad de haberlas hecho. Él me rellena las fórmulas. Porque, pues, es una propiedad de Excel que es bastante útil. Entonces, mire, aquí ya hicimos ventas brutas. Comisión FIGA. Será solo para vendedores cuyo título sea estable equivalente a 4,35. Entonces, mire que aquí hay una columna que se llama TIP. En TIPO hay una letra E y hay una letra L. ¿Listo? No hay más. Solo S y L. ¿Listo? ¿Qué significa la E? Entonces, usted va y mira por aquí. Trabajadores estables. Esos son los que tienen la E. Trabajadores libres. Esos son los que tienen, pues, ya la L que aparece aquí arriba. ¿Listos? Entonces, así diferenciamos los tipos de trabajadores. Si son estables, pues, con la E. Y si son libres, pues, colocamos la L. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, eso me sirve como condición. Pero todavía no hemos hecho condiciones. Ya vamos a hacer condiciones. Para poder hacer este que está aquí. Ahora sí, me voy a... Vamos a abrir otra hoja aquí. La hoja 2. De ejercicios. Entonces, aquí me dicen que hay una condición. Entonces, eso se llama condicionales. Condicionales es la palabra que nosotros utilizamos cuando efectivamente tenemos una necesidad. En este caso, por ejemplo, la necesidad de nosotros es que nos debe aparecer la E cuando son estables. Y nos debe aparecer la L cuando son libres. ¿Listo? Entonces, eso es la condición de nosotros. Pero, ¿qué debemos hacer con esa condición? Entonces, nos dice por acá. Para los vendedores de la línea... Ah, perdón. Será solo para vendedores cuyo tipo sea estable, ¿eh? Y equivalente a 435. Entonces, me está dando una comisión fija. Me está dando una comisión fija. Si los trabajadores son estables. ¿Listo? ¿De cuánto me está dando la comisión fija? De 435 pesos. Entonces, me está diciendo, si usted llega a ser estable, entonces le voy a dar 435 pesos. ¿Listo? En caso de que sea libre, grave. Eso no... No nos sirve. ¿Listo? Eso es la condición que tenemos para hacer... Para que nos dé un... Eso se llama una comisión. Listo. Comisión. Comisión. Listo. Ahí está. Voy a anotar aquí el tipo de trabajador. Voy a anotarlo por aquí, no sé, en amarillo. Y aquí le voy a anotar la comisión. O si tiene comisión, porque no sabemos todavía por qué no hemos escrito el tipo de trabajador. Entonces, ¿cuál sería la comisión? O ¿cómo sacaríamos la comisión? Utilizamos la palabra condicionales para referirnos a un señor que es una función que se llama la función sí. ¿Listo? Esta función sí me permite hacer una prueba y adicionalmente controlar la salida de la prueba. Entonces, recuerden que nosotros podemos hacer con comparadores, con operadores de comparación, con el mayor que, el menor que, el igual o el diferente, podemos hacer una prueba. No importa la prueba que haga. Entonces, dentro del sí, hay algo que se llama una prueba lógica. Y la prueba lógica, pues, es lo que vamos a utilizar. También, dentro del sí, puede pasar dos cosas. Que yo haga la prueba, ¿sí? Y me dé una respuesta verdadera. O que yo haga la prueba y me dé una respuesta falsa. Entonces, ¿qué pasaría en caso de que la prueba me dé verdadero? Bueno, entonces, le voy a colocar 435 pesitos. ¿Sí? Recuerden que si el trabajador es estable, le damos 435 pesos. Entonces, ¿qué pasaría si la prueba da falso? Entonces, le vamos a dar 0 pesitos. Ahí sí no nos especificaron si teníamos que darle más plata. Si no nos especifican, pues, básicamente, no le damos nada. Porque esa sería, pues, la idea. ¿Listos? Bueno. Ahora sí, vamos a hacer la operación. Bueno, voy a ir aquí a comisión. Le voy a decir igual sí. ¿Listo? ¿Listo? Hago la prueba lógica. Pregunto si la celda es igual, abro comillas, a la e. Cuando nosotros utilizamos texto, en este caso, utilizamos las comillas. Entonces, entre comillas, eso significa que estamos preguntando si hay un texto que es la e. Punto y coma. ¿Qué pasa en caso de verdadero? Pues, si este señor tiene la e en la columna tipo o en el espacio amarillo, que dice e o l, o que yo podría seleccionar e o l, en el caso de que el trabajador sea estable, entonces le voy a dar 435 pesos. Entonces, aquí ya coloco 435. ¿Sí? No se colocan entre comillas. Solo el texto. Listo. ¿Y qué pasa en caso de falso? ¿Qué pasa en caso de que ese señor no tenga la letra e, que no sea estable, sino sea libre? Entonces, le vamos a decir 0 pesos. Entonces, ahí ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar. Si D3 es igual a la e, o tiene la letra e, entonces, en este caso, él hace una prueba verdadera. ¿Cuánto me tiene que dar en platica para saber si efectivamente yo tenía derecho a platica? Bueno, me dice que aquí es 435. Y en caso de falso, pues en este caso, miren que está dando 0. Entonces, esa es la respuesta en caso de falso. Al final, pues lo que voy a hacer es cerrar el paréntesis y presionar Enter. Entonces, me dice, aquí hay una comisión de 0. ¿Por qué hay una comisión de 0? Bueno, aquí no tenemos la letra e, pero esperen que ya vamos a colocar la e. Listo. Ahí me aparece 435. Voy a colocar otra letra diferente, por ejemplo, la l. Miren que ahí me dice 0. Entonces, está haciendo lo que tiene que hacer. La fórmula, ¿no? La fórmula me dice, si D3 contiene una letra e, entonces, colóqueme 435. Y de lo contrario, colóqueme un 0. Ese es el condicional. Ese es el famoso condicional, sí. Que se puede utilizar para muchas cosas, pero aquí lo estamos utilizando para comparar si una celda tiene la letra e. Y en caso dado, pues, hacer algo si es verdadero o hacer algo si es falso. Bien. Esa es una prueba. No sé si hay alguna pregunta sobre este condicional o hacemos otro ejercicio o de una vez aplicamos el condicional a la comisión. Si hay algún problema en el sí, me cuentan. Ese es el que a veces le da más problema, ¿no? Para entender la lógica. Bueno. Espero que no haya problema porque lo vamos a aplicar al otro lado. Entonces, voy a ir a la hoja de comisiones y le voy a decir aquí que en comisión fija igual si si la celda tipo este en este caso C5 es igual a la letra e entonces deme 435 pesos punto y coma entonces deme 0 en caso de que no. ¿Listo? Esa es la función que estamos estamos haciendo la pregunta en este caso. ¿La celda C5 es igual a la e? Entonces, en caso de que sea la celda igual a la e pues le coloco 435 en caso de que no, pues 0. Y miren que aquí me dio 435. ¿Por qué? Pues porque la primera tiene una e. Probémoslo. Pongámosle, por ejemplo, no sé, la l. Y miren que aquí ya la comisión fija me da 0. Entonces, solo cuando aparezca la e él me da 435 pesos. Extendamos la fórmula. Hagámosle autorrelleno. Aquí me dice, mire, aquí tengo la e entonces sí le doy 435 pesos. Por aquí también tengo la e 435. Por aquí la e también está registrada y también le doy 435 pesos. Y aquí la última también tiene la e y le doy 435 pesos. Y miren que ahí, pues, él sí está funcionando. En este caso la operación sí. Está solo colocando comisión fija en caso de que tengan la letra e. Y eso se llama, pues, un condicional. Voy a hacerlo por aquí. Y voy a colocar aquí verdecito que ese ya está. Bueno. La siguiente dice comisión variable para los vendedores de las líneas válvula. La línea válvula está aquí donde dice la columna línea. ¿Sí? Y la línea P. Existe la línea P. ¿Sí? La línea T. Y la línea V. ¿Listo? Bueno. Entonces, si ustedes se imaginarán que la V, pues, es válvulas. La P es de planchas y la T es de tubos. ¿Sí? Entonces, lo que están vendiendo ahí efectivamente son, pues, son planchas, válvulas y tubos. ¿Sí? Cada uno, pues, identificado con la V, con la P o con la T. ¿Sí? Eso está en la columna línea. Aquí le voy a colocar otro color. ¿Listo? Y ahora sí, hacemos la comisión variable. Para los vendedores de la línea válvula, la comisión será 10%. O sea, que si tiene la V, yo le doy el 10%. De las ventas, dice aquí. ¿Listo? Mientras que para el resto será del 7%. O sea, que lo demás, yo le saco el 7%. Voy a hacer este que está aquí arriba. Comisión variable es igual a sí. ¿Sí? En este caso, recuerden que nos está diciendo que saquemos el porcentaje de las ventas. O sea, que en algún momento tenemos que sacar ese porcentaje. Y adicionalmente tenemos que comparar si la celda de línea ¿Sí? Contiene, entre comillas, la V. Porque recuerde que aquí con esta condición, punto y coma, aquí la condición es que nos está diciendo coja las ventas y multiplíquelo por el 10%. ¿Sí? Eso le va a sacar el 10%. ¿Sí? Bueno, punto y coma. En el otro caso me dice si ese vendedor vende otra cosa, vende otra línea diferente, pues entonces no le vamos a dar el 10%. ¿Sí? Selecciono otra vez G5 y le digo que G5 lo multiplique por el porcentaje que sí le voy a dar, que en este caso es 7. Bien. Observen la fórmula. Trátenla de entender. A ver si les funciona la lógica. D5, que es la línea que está de color como verdecito en la columna D. es igual a B. Entonces le preguntamos que si es igual a esa B. En caso de que sea verdadero, le damos el 10% de las ventas. En caso de que sea falso, le damos el 7% de las ventas. Entonces, miren que las dos, en este caso son las dos opciones, una de verdadero y una de falso. Voy a presionar Enter. Y miren que aquí me dio un porcentaje. Si usted se pone a mirar las ventas, pues es... es de tipo P, o sea que no es con la válvula, o sea que esto debe ser el 7%, pero si yo le coloco la línea una V, miren que aquí me da variable 1623. 1623, pues es prácticamente el 10% de 16,228,80. Bueno, un poquito de redondeo, pero es básicamente el 10%. Entonces, miren que si coloco la V, sí me da el 10%. Mientras que si coloco la... creo que tenía la P anteriormente, entonces él me dice, miren, la comisión variable es de 1136 pesos. Entonces, ahí ya cambia la variable. Voy a seleccionar aquí entonces autorrelleno. Y listo. Ahí queda entonces el autorrelleno también funcional. Esa sería la comisión. En este caso es la comisión. Vamos a seleccionar todo. Que nos está diciendo, pues en caso de verdadero, póngale 10%. En caso de falso, póngale 7% nada más. Pues miren que podemos controlar las salidas, que es lo importante. ¿Listos? Bueno. Aquí en bonificación. Bonificación será de 100 para los vendedores que excedan... de 10.000 en sus ventas. Entonces, ¿cuál es la condición en este caso? Nos está diciendo que excedan... de 10.000 en sus ventas. Entonces, yo voy a mirar dónde están las ventas. Ventas está aquí en esta columna. Ahí está ventas. Y me está diciendo que me dan bonificación. Por aquí está la columna de bonificación. En caso de que las ventas sean mayor de 10.000. Si usted se fija, pues no todos tienen 10.000 ahí. Pero pues bueno, podemos sacar esa parte. Voy a decirle aquí igual ventas. ¿Sí? Le voy a preguntar... Perdón. Aquí es con el sí. Porque me dice que me va a dar 100 pesos. Entonces, si tú vas con el sí. Igual. Sí. ¿Listo? Y preguntamos. Si las ventas es mayor que 10.000. Ahí estamos haciendo una pregunta. La prueba lógica se llama eso. Prueba lógica. Si G5, que es la venta, es mayor a 10.000. Punto y coma. Entonces, me da 100 pesitos. Punto y coma. De lo contrario, me da 0 pesitos. 100 es la bonificación. Entonces, tenemos que preguntar si ese valor es mayor de 10.000. Y damos bonificación de 100 pesos. Entonces, presiono Enter. Y mire que aquí me está dando bonificación. ¿Por qué? Porque la venta es de 16.228,80. Por supuesto, ese es un número mayor que el 10.000. ¿Listo? Entonces, ahí sí ya me dio bonificación. Voy a presionar doble clic. Y él hace la operación automáticamente. Mire. Aquí 4.000 no sirve. 4.000 tampoco, 4.000 tampoco, 3.000 tampoco, 9.000 tampoco alcanza. 15.000 si supera. Y mire que aquí me dio 10.000. 13.000 también supera. Aquí me dio 10.000. Y aquí hay otro que dice 24.500. Y también funciona. ¿Listo? Entonces, ese sí hace lo que tiene que hacer. En caso de que las ventas sean mayores a 10.000, pues, me coloca 100 pesos. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿Aclaración? No hay problema. Bueno. Gracias. No, señor. Todo está claro. Gracias. Muy amables. Bueno. Entonces, ya hicimos este que es la bonificación. ¿Sí? Fácil, ¿no? Retención. Será el 10% de los ingresos. ¿Cómo se sacan los ingresos? Comisiones más bonificación. Entonces, mire. Aquí es una operación matemática. La siguiente. Total. Comisiones más bonificación menos retención. Sigue siendo operación matemática. ¿Sí? Y la observación que es la última. Entonces, aquí ya hacemos otra cosa diferente. Entonces, vamos a hacer la retención rápidamente acá. Retención. Será el 10% de los ingresos. Y los ingresos es comisión más bonificaciones. Entonces, cojamos al señor igual. Le decimos que coja las comisiones. Vamos a colocarle paréntesis para que lo haga primero. Coja las comisiones. Súmelo con la variable. Y después, súmelo con la bonificación. Sí, creo que es esa primera. Comisiones más bonificación. Sí. Y ahora sí, le sacamos el 10%. Entonces, voy aquí arriba y me falta solo multiplicar por el 10%. ¿Ok? O con el porcentaje porque toca escribir. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy sumando la comisión fija más la comisión variable. La más la bonificación. ¿Sí? Y adicionalmente le estoy diciendo multiplíquelo por el 10%. En este caso, pues, es lo que nos están pidiendo abajo. Aquí dice retención será el 10% de los ingresos. Entonces, aquí ya hicimos la retención. ¿Listos? 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 O sea, ya está. Vamos a hacer total. Total, es comisiones más bonificación menos la retención. Una suma y una resta, diría yo. Comisión, bonificación. Entonces, las comisiones más la bonificación menos la última, que es la retención. ¿Listo? Bueno. Entonces, le vamos a decir, igual, total es igual a esta que está aquí, más esta, más esta, las tres, menos la retención. ¿Listo? Si yo me quiero asegurar de pronto que primero haga una operación que otra, recuerden que yo no le puedo colocar paréntesis. Entonces, separo paréntesis, la sumas primero. Separo, separo aquí. Listo. Y al final, después le resto. En este caso, le resto la bonificación. La retención, perdón. ¿Sí era la retención? K5, sí, es la retención. ¿Listo? Entonces, sumé esta que es la comisión variable, la fija y la bonificación, y después la resté con la retención. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me, lo que en algún momento, pues, me van a pagar. O el total, ¿no? En este caso, el total, eh, que nos están diciendo acá, comisión más bonificación menos retención. Listo. Ahora sí, viene otra condición. Dice, observación para los vendedores que tengan ventas brutas menores a 5,000, debe mostrar baja. En caso contrario, debe mostrar, ok. Entonces, me dice, condición. Coja ventas brutas, ¿sí? Y mire a ver si es menor de 5,000. ¿Sí? Esa sería la pregunta. Ventas brutas menor que 5,000. Y entonces, él me dice, eh, si es menor que 5,000, entonces coloca baja. Y me dice, no, no es menor que 5,000, entonces me coloca ok. ¿Sí? Esas son las dos palabras que aparecen ahí. Bien. Entonces, vamos a hacerla. Que estoy en observaciones que es la última columna. Le voy a colocar igual. Sí para la condición. ¿Sí? Sí. Me está diciendo que compare ventas brutas. Entonces, voy a seleccionar ventas brutas. ¿Sí? Le voy a preguntar si ventas brutas es menor que 5,000. Entonces, ahí estoy haciendo una pregunta, punto y coma. ¿Qué pasa en caso de que sea menor que 5,000? Entonces, aparece comillas, la palabra baja y cierra comillas. Eso es lo que les va a parecer a los que tengan ventas brutas, pues, menores de 5,000. Entonces, ahí dice, si es 5, es menor que 5,000, aparezca la palabra baja. Punto y coma. Ahora, abro comillas, aparece la palabra ok. Listo. Y cierro paréntesis. Entonces, miren acá la fórmula en la barra de fórmulas. ¿Cómo es? ¿Sí? Es 5, es menor que 5,000. En caso de verdadero, pues, coloque baja. En caso de falso, pues, coloque ok. Esa es la forma, pues, de leer la fórmula y presiono Enter. Aquí me dice que las ventas brutas de este señor, vamos a colocarla con moradito. Aquí me dice que si es mayor, vamos a colocarle aquí el color amarillo para que se den cuenta. Mayor que 5,000, ¿no? Por acá me dice que estos dos también son mayores de 5,000. Bueno, aquí me incluye el 5,000 en este caso porque le dije mayor que 5,000. O sea, que es el 5,001. En caso de que sea mayor. 5,000 y 5,001. Aquí está también superior a 5,000. Después viene una baja que miren que aquí está en 3,600. Los demás están superiores a 5,000. Entonces, en este caso ya tengo la operación realizada. En este caso, pues, me aparece ok cuando tenga que aparecer y me aparece ok en ciertas ocasiones. ¿Listo? Bueno. No sé si hay alguna pregunta aquí o nos pasamos aquí a otra fórmula que nos hace falta. Uy, nos falta otra fórmula que también nos va a tocar hacerla un poquito también. Bueno. Aquí abajito, entonces, ya hicimos observación. Listo. Y nos falta total a pagar. ¿Dónde está total a pagar? Está aquí de este lado, ¿sí? Al lado de las instrucciones. Ahí está total a pagar, total de comisiones y cantidad de ventos. Bueno. Aquí nos pregunta. Primera pregunta. ¿Y qué pasó aquí? Esta ya la hicimos. Vamos a ver. Por acá. Listo. Total a pagar. Nos dice, hallar el total a pagar de los trabajadores estables. Entonces, aquí uno está diciendo que haya un total a pagar. Cuando yo haya un total a pagar es cuando en algún momento sumo cosas. Entonces, puedo sacarle un total general a todo lo que le pago a los empleados. ¿Sí? Esa es una opción. Bueno. Pero aquí me dice, trabajadores estables. O sea, que haga una sumatoria. ¿Sí? Saque un total en caso de que los trabajadores sean estables. Y más abajo, pues, en caso de que sean libres. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ubicar entonces total a pagar. Total a pagar es la columna L. Pongámosle un verde. Esto es como oscurito. Bueno. No tan oscurito. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a preguntar en algún momento si esa columna... Bueno, si esa columna no. Si la columna tipo es estable. Primero que todo. Si esa columna es estable, entonces vamos a coger en el total, ¿sí? Lo que aparezca en esa misma fila y lo vamos a sumar. Uno por uno, ¿no? En este caso, si cumple con la condición, entonces sumamos. ¿Listo? ¿Cómo se hace esa fórmula? Se hace con igual sumar. ¿Sí? Sumar de suma. Y en este caso el punto sí para la condición. Recuerden que tenemos una condición, ¿no? La condición es que tienen que ser trabajadores estables. Bueno. Entonces, ahora sí. Vamos a hacerlo de la condición primero. ¿Dónde está la E que nosotros estamos buscando? Entonces, le decimos que el rango es este que está aquí. ¿Listo? La columna de tipo. Entonces, ese es el rango. Punto y goma. Criterio. Por aquí abajito, debajo de la fórmula, me dice que necesito un criterio. Entonces, le voy a decir, el criterio es comillas e comillas. ¿Sí? Ese es el criterio. Tiene que aparecer la E. Ese es el criterio. Punto y goma. Me dice rango de suma. Entonces, ahora sí. Me voy a la columna total y le digo, mire, este es el rango de suma. Esos son los datos que necesitamos sumar. Todavía no los hemos separado con la E, pero digamos que ese es el que necesitamos sumar. Y hasta ahí llega la fórmula. Esta es una fórmula también con condicional, pero en este caso se llama sumar.si. ¿Listo? Sumar.si necesita el primer rango donde va a ir a verificar. La condición. En este caso, la condición para nosotros fue la E. ¿Sí? Que apareciera la E en esa celda. Y la siguiente es decirle que vaya y nos sume la columna de total. ¿Sí? No va a sumar toda, porque no así haríamos una suma. Aquí lo que va a hacer es mirar si se cumple la condición. Solo va a extraer ese dato y ese es el único que va a sumar. Los demás no. Si no cumple la condición, él no suma nada. ¿Listo? Bueno. Entonces presiono Enter. Y aquí me dice que me cuesta 8,290 esos trabajadores estables. O es el total a pagar de los trabajadores. Bien. ¿Cómo sabría eso? Entonces, voy a colocar aquí un colorcito. Pongámosle amarillo acá. Este sería también de amarillo. ¿Quién más tiene la E? Estos dos de acá. Aponte. Ábalos. Esos dos tienen celda amarilla. Ya. Y la otra es la última que dice Pierola. Entonces, esas de color amarillo son las que vamos a sumar o las que necesitamos verificar. Entonces, las selecciono la primera, presiono Control o mantengo presionado Control. Selecciono la segunda, la cuarta, quinta, sexta, la séptima y la última, que en este caso es el último valor que vamos a sumar. Afortunadamente, cuando nosotros seleccionamos cosas, ¿sí? Aquí abajito aparece una operación o un cálculo automático. Y ese cálculo automático nos dice que lo que yo seleccioné, pues, me suma ocho mil doscientos noventa. ¿Sí? Y si usted se fija, pues, es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Los trabajadores estables, pues, suman ocho mil doscientos sesenta. ¿Sí? Ahí ya sacamos la operación. Si hay preguntas, no se les olvide, me las hacen. Bueno. Vamos a hacer la siguiente. Igual, sumar punto sim. El rango que voy a, a primero, a probar es este de tipo. Punto y coma. Le voy a preguntar si aquí aparece una L como texto. ¿Sí? Punto y coma. Me dice cuál es el rango de suma. Entonces, voy a sumar la columna total. No importa que los números los tengan que volver a verificar. ¿Sí? Él verifica y los excluye o los tiene en cuenta. Bien. Y eso es todo. Cierro paréntesis y entro. Entonces, me dice que hay dos mil trescientos catorce coma cuarenta. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Selecciono trescientos nueve. Trescientos dieciocho. Mil trescientos cuarenta y dos. Y trescientos cuarenta y seis. ¿Cuánto me da en la parte inferior? Bueno, la suma da... Dos mil trescientos catorce. ¿Listo? Miren que aquí me da dos mil trescientos catorce. Entonces, ahí ya tenemos la suma funcionando. Eso se llama un sumar punto sí. Y ese nos sirve para sacar este ejercicio de tomar de total a pagar. El siguiente dice calcular el total de la comisión. No nos dice que haya una condición. Simplemente nos dice calcule el total. Entonces, ¿usted qué hace aquí en este caso? Pues, cuando le digan a usted calcular el total, usted piensa en sumar siempre. Eso es lo que usted tiene que pensar, en sumar. Entonces, me dice calcule el total de la comisión fija. Entonces, como quien dice coja la comisión fija de acá y súmela. Bastante sencillo. Y lo otro, pues, me dice que sume la variable. Entonces, coge esta columna acá, donde están las variables. Y esa es la que va a sumar en algún momento. Ahora vamos a hacer esa operación. Entonces, igual suma. Igual suma. La seleccionamos. Se quedó un poquito. Y ahora sí le decimos que esta es la columna fija. Entonces, sumemos todo esto. Cerramos paréntesis y entra. Entonces, me dice que todo sumó 2610. Y la variable... La seleccionamos. Y aquí vamos a hacer la operación. En variable. ¿Listos? Entonces, aquí hacemos esta otra operación. Suma. Y se me está quedando un poquito el Excel. Listo. Ahora sí hacemos la variable. Cerramos paréntesis y esto. Ahí ya tenemos la suma de la variable. Entonces, ahí ya tenemos la suma de los valores de la comisión fija. Entonces, ahí ya tenemos esa operación. Esa sí es operación con una suma. Así que esa no se preocupen que es una suma de RAN. Y ahora sí la última. Aquí ya es cantidad. Entonces, aquí cuando ustedes piensen en cantidad, no le están preguntando que sume todo. O no le están diciendo sume todo. Sino que le están diciendo cuente. Cuente. Entonces, aquí me dice. Hallar cantidad de ventas de la línea válvulas. ¿Cómo se? ¿Cuándo vendieron válvulas? Pues, cuando aquí en la línea dice V. Ahí yo sé que ahí vendieron válvulas. Aquí también. Aquí también. Y aquí también. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Pues, tengo que ir a esa columna y empezar a contar las V. Para saber cuántas ventas hubo de válvulas. Entonces, voy a ir aquí abajo. Hagamos ejercicio en el gasto. Voy a ir aquí abajo, entonces. Y voy a contar, en este caso, cuántas V tengo. Entonces, voy a decirle igual. Aquí voy a presionar. Aquí voy a escribir una función que se llama contar. Y como hay una condición, recuerden que nosotros utilizamos el sí para una condición. Entonces, colocamos aquí contar.sí. Listo. Aquí nos dice rango. El rango es este. Listo. Punto y coma. ¿Qué le vamos a decir que haga? Pues, que en caso de que aparezca la V, pues, sí, hágase cuento. Hágase conteo. Entonces, comillas, V, comillas y cierra paréntesis. ¿Listo? Entonces, ahí ya nos dice que hay, bueno, aquí está en formato que no es. Aquí le vamos a colocar general, por ejemplo. Listo. Entonces, ahí nos dice hay cuatro ventas de válvula. Y vamos a mirar. Y efectivamente hay una, dos, tres, cuatro ventas de válvula. Voy a hacer la siguiente. Aquí nos dice plancha. Plancha es la P. Entonces, igual contar.sí. Contar.sí. Cuénteme un rango. Este que está aquí. Punto y coma. Y entonces, aquí vamos a preguntar cuál es la siguiente. Planchas. Entonces, abre comillas. La P. Cierra comillas. Y cierra paréntesis. Y presiona enter. Ahí me aparece que tengo dos planchas. O que estoy, o que hice dos ventas de planchas. Mira, aquí aparece una. Y por aquí aparece la otra. Entonces, sí contó las dos P. Ahora vamos aquí a tubos. Le vamos a decir igual. Contar.sí. Listo. ¿Qué vamos a contar? Bueno, el rango que está aquí. Punto y coma. Y le vamos a decir, ahora pregúntenos. Si tenemos la celda T. Y en caso de la celda T, pues entonces. Haga un conteo. Y en este caso me encontró cuatro ventas de tubos. Aquí están en color verde claro. Mire, tres acá y una acá son cuatro. Entonces, esa palabra contar, contar.sí, me sirve para contar elementos en caso de que haya una condición. Aquí utilizamos solo suma. Y aquí utilizamos la palabra sumar.sí. Listo. Si se dan cuenta, lo que tiene .sí tiene una condición. Que debemos cumplir. En este caso, pues. Aquí era la E. Aquí era la L. Por aquí es la V. Por aquí la P. Y por acá la T. Esas son las condiciones que estábamos cumpliendo en este caso. De sumar.sí y contar.sí. Para solucionar, pues, este problemita que está aquí. Bien. Y esa es una utilización de funciones, pues, bastante sencillo. Esa sumar sí, contar sí. La suma es bastante sencillo. Claro, hay otras funciones un poco más complejas. Pero bueno, por ahora hicimos estas pruebitas en este ejercicio que nos estaba pidiendo. Bien. Preguntas hasta ahí. Dudas, aclaraciones. Alguna pregunta, alguna duda. ¿De alguien? No, señor. Bueno. Gracias, Diana. Muy amable. La idea es que si no entiendes la lógica, me pregunten, ¿no? Ojo con eso porque la lógica es bastante importante para esas operaciones. Bueno. Aquí nos queda esta de pago. Mañana vamos a hacer una funcioncita. Vamos a sacar un ratito mañana para hacer esta función de búsqueda. Porque no hemos hablado de búsqueda. Pero eso se demora un poquito. Lo que sí podemos hacer es esto. Lo que está aquí arriba. Dice. Realice una lista desplegable que contenga los códigos de los empleados comisiones. En la hoja comisiones. Entonces se llama. Eso se puede hacer con una lista de validación de datos como hicimos ahorita. Entonces. Nosotros lo que necesitamos cargar son estos códigos que aparecen acá en la primera columna. Y esa es la validación de datos. Esos. Pongámosle ese como azul. Bueno. Pongámosle ese azul. Entonces esos códigos que estoy seleccionando son los que nosotros necesitamos colocar en la lista de validación. Como yo los tengo seleccionados. Recuerden que yo les puedo dar un nombre. Sí. Vamos a colocarle un nombre de otra forma. En este caso. ¿Cómo se puede colocar un nombre a un rango? Pues no solo con fórmulas y asignar nombre. Sí. Ahí se le puede asignar un nombre a un rango. También se puede hacer aquí en el cuadro de nombres. Entonces yo selecciono ahí donde dice A5. Y le coloco. Pongámosle a ver si existe empleados. Empleados. Vamos a ver si existe empleados. Listo. No existe. Entonces aquí me queda en el cuadro de nombres. Si ustedes se dan cuenta. Me queda la palabra empleados. Entonces a partir del momento. Ese rango de códigos. Pues yo lo llamo empleados. Le puedo colocar cualquier nombre. Eso no importa. Le puedo colocar cualquiera. La idea es que yo lo pueda llamar con ese nombre en otro lado. Como estamos en otra hoja. Vamos a ir a pago. Entonces aquí en esta celdita azul. Vamos a llamar esa lista. ¿Cómo creamos una lista de validación? Bueno. Vamos a datos. Validación de datos. Aquí le decimos permitir lista. Y aquí en el origen le decimos igual empleados. Recuerden que así fue que llamamos el rango. Estamos llamando el rango como origen. Si esto no llegara a existir. Porque no sé. Porque me comí la S. ¿Listo? Ahí miren que me dice. No se puede encontrar uno de los rangos especificados. Pues porque yo le quité la S. Y pues no hay un rango que se llame empleado. ¿Listo? Realmente el rango que nosotros utilizamos. Se llama empleados. Con la S. Y ahí sí le digo aceptar. Bien. ¿Qué le pasa? Pues que me deben aparecer los códigos de los productos. Aquí con esta lista desplegable. De los vendedores. Perdón. Miren que aquí me aparecen los 10 códigos. Entonces ahí ya cargamos la lista de validación. Que ya habíamos visto listas de validación. Pero pues la cargamos aquí. Como adelanto. ¿Listo? Aquí en estas tres sí vamos a utilizar una fórmula de buscar. Mañana al principio pues hacemos esa fórmula de buscar. Para que se den cuenta que uno puede buscar información también. Y traerla en nuestros espacios. Por ejemplo aquí en estos espacios de colorcitos. Que aparecen ahí. Vamos a traer lo que nosotros querramos. ¿Listo? En este caso. Bueno. Lo que nosotros querramos. Lo que nos están pidiendo ahí. Que es el apellido del vendedor. El tipo de vendedor. Y el total a pagar a ese vendedor. ¿Listo? ¿De dónde lo vamos a traer? De la hoja de comisiones. De esta hoja que le puse hartos colores. Como para que fueran identificando. ¿Listos? Entonces vamos a dejar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. Alguna duda. Mientras que yo guardo aquí el archivo. O todo claro. O les falta practicar. Todo claro, profe. Pero pues sí hay que practicar más. Para aprenderse. No la formulación. Bueno. Sí, sí. Listo. Les recomiendo ese ejercicio que lo practiquen. Lo pueden descargar. Y practicar esas formulitas ahí mismo. ¿Listo? La idea es que descarguen ese archivito. Con eso ahí también pueden practicar. ¿Bien? Bueno, profe. Muchísimas gracias. Listo. Bueno. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, señor. Gracias. Bueno. Ok. Listos. Entonces, si no han verificado por acá la lista. O los que ya están anotados. Si quieren, ya se pueden ir. Nos vemos mañana. Mañana les envío también invitación. Y vemos pues la partecita que nos hace falta de buscar. Y vemos una partecita también que es la unidad siguiente. ¿Listos? Gracias a todos. Que pasen buena tarde. Los que ya estén marcados, pues ya se pueden ir. Y me quedo con los que hacen falta. Yo falto, profe. Listo. Ya voy para allá. Gina. Ni ni yo. Gina, ¿me regalas tu apellido? ¿Beserra? Gina Becerra. Sí, sí. Sí, estoy en la lista, profesor. Sí, ya. Sí, gracias. No, es Nini Johanna Castañeda, profe. Ah, Nini. Es que yo entendí que era Gina. Que también como que la vi que estaba hablando. Listo. Gracias. Muy amable. Vamos a buscar por aquí a otros. Profe, yo no estoy ahí en la lista. Voy, sí, señor. ¿David? Sí, David. Listo. A ver, ¿dónde es que está? Yo tengo un poco de ventanas por aquí abiertas. Entonces, ¿es David qué apellido? Muñoz. David Muñoz. Por aquí está, David Alejandro. ¿Listo? Sí. Listo. Gracias, profesor. No hay problema. Gracias. A ver, miramos por acá. Adriana Real. Vamos a buscarla, Adriana. Adriana Valentina Real. Vamos a buscarla por aquí. Y a Olier también está Angélica. Ya que está por aquí, la estoy viendo. Adriana Valentina. ¿Dónde está? No la veo. A ver, por el otro lado. Adriana, Adriana, Adriana Valentina. Ah, ya la encontré, aquí está. Listo, Adriana, ya estás. Angélica también. Gracias. Brayson. Torres John. Brayson también ya está. Perdón, ¿quién fue el que habló? Torres John. Torres John. Listo. Al mismo momento, aquí lo busco. Torres John. Listo. Sí, señor. Listo, ya está. Gracias. Hasta luego. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Que estén bien. Brayson ya estaba. Costanza Suárez creo que ya está también. Sí, ya está. Cristian Rodríguez también está. Gertrudis Buitrago. Está en el otro. Gertrudis Buitrago. Gracias, profe. Yo me retiro. Gracias. Listo. Que estés bien. Sí, se retírense. Los que ya tengo en la lista, gracias. Muy amables. Que estén bien. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Bien, estén bien. Listo. Creo que los demás ya están. Listo. Entonces, juiciosos. Más tardito les envío la grabación. Muy amables. Y nos vemos mañana. Más tardito.